Música El Montillo soy y eres la alegría de mi corazón Eres la vida, eres la pasión, daré a la vida volverte campeón Que a mí no me interesa y que cacharujes, loca, loca, excitante yo te vengo a ver Y la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar Música El Montillo soy y eres la alegría de mi corazón Eres la vida, eres la pasión, daré a la vida volverte campeón Y a mí no me interesa y que cacharujes, loca, loca, excitante yo te vengo a ver Y la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar Música 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 Música